Mira, cara del Chuca, ponme a Manolo Mira, no importa, Manolo me dio un dinero de un trabajo que me hizo, que yo le hice a él Nunca me ha pagado hace como dos meses Me dieron este número, 518-788-2157 Me dijeron que este era el número de Manolo Ponme a Manolo ¿Por qué él te lo dijo? Me lo dio Pancho, el primo Pancho El primo de Manolo, Pancho, me dio este número Hello Pancho, el primo de Manolo, me dio este número Mira Hello Mira, el problema no es contigo, por favor, ¿ok? Es con Manolo que quiero hablar Mira, mira, mira señor, no quiero discutir contigo, es con Manolo que quiero hablar Pero es que tú eres una señora, ponme a Manolo Pero entonces, ¿por qué me dieron este número? Me dijeron que era de Manolo Mira, Pancho me dio este número, me dijo que era de Manolo Mira, Pancho, la que te ve ahora, la que te sale en la barra, que ya no tienes que encargar Mira, a mí no me menciona a mi madre, ni a Pancho, a nadie Ponme, mira, el problema se acaba si tú me pones a Manolo Yo quiero que me parezca en tu casa ahora mismo Yo sé dónde tú vives, tú vives con Manolo Yo me voy para allá ahora mismo, me parezco Allí Ok, mira, mira Para resolver el problema, ponme a Manolo Hola ¿Qué pasa? Animal Sí, ok, mira, perdóname Es que, yo, es que la paciencia mía, porque Pancho, mira, Pancho me dio este número Me dijo que este era el número de Manolo Me déme un dinero, le da un trazo que yo hice Si Manolo no está ahí, pues entonces ponme a su esposo, María Hello Si ponme la esposa de Manolo, entonces, si él no está ahí ¿La esposa de Manolo? Sí, María María, yo no conozco a ninguna María Pero, ella está ahí, vía Si Manolo no está ahí, entonces María está ahí Yo te pago aquí, yo te estoy llevando el tiempo a él Mira Se te van a quitar la gana, se joder A ti se te va a quitar la gana de echármela vida Ponme a Manolo, si no es la esposa ¿Qué? ¿Tú estás durmiendo con la esposa de Manolo ahora? Ay, yo creo ¿Qué oficio tú tienes? Ay, la güey Este, te estoy llevando a mí, te estoy llevando a tan terrible Mira, cara de fresco Come a mano Mira, mira, mira Yo voy a llamar a Pancho ahora mismo Tú vas a llamar para atrás Igual si a Pancho Llámalo, llámalo Llámalo, llámalo Llámalo que te salga del picho Mira, mira Tú te estás pasando conmigo Mira, tengo a Pancho en la línea Pancho, habla Pancho Yo Bro ¿Qué? ¿Por qué tú estás mintiendo a mi brother? Ajá A tu brother Sí, tú estás pasando con la mujer Con María Sofresco Dile que me ponga a Manolo Ponle a Manolo Canta estúpido ¿Qué asorros me huele, bicho? ¿Cuál es el problema de ustedes? Eh, se ven en tu madre Este María, María, María María, María María, ponme a Manolo María María Mira, mira Lambona eres tú Lambona eres tú Lambona eres tú Yo Yo Mira 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 ¿Quién era esa? María 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 Pon la cara de yuca, durmiendo todo, durmiendo con otro hombre. Arráncame la cabeza, pero ponme a Manolo. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿El presidente de... Mira, mírame, escúchame, bobolón, ¿ok? Escúchame. Ponme a Manolo y se acaba el problema. Entonces, si él no vive ahí, ¿por qué me dieron este número? Mira, tú eres... Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Tú eres un tapón y María es otra tapona, ¿ok?